Lo que yo he visto, lo que yo percibo y lo que yo trabajo, lo que es la información no ha cambiado. Ha podido cambiar quizás la línea editorial, pero en ningún sentido han bajado el nivel informativo e incluso llegaría a decir que está al mismo nivel o incluso más alto que antes.